A continuación vamos a explicar este tema especialmente para todos los amigos del mercado de Jamaica, claro que sí, para todos los amigos de allá del rumbo de Jamaica, esto es de una manera muy especial de el gigante cóndor, el tema se llama Cumbia en el Monte, ese sonido cóndor para ti. Es la cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice. Cumbia en el monte, vamos a ver como dice.